¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No soporto ver una bicicleta. Menos mal que con mi plan vamos a cambiar la ciudad para que solo circulen coches y la contaminación sea máxima. Ya no queda espacio para ir en bici, ni para andar, y se quiere hacer más carreteras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sabía que esto iba a pasar con tanto coche y sin carril bici. Pues esto de ir en silla de ruedas no está nada mal. ¡Es muy cómodo! Chicos, no os peleéis. Habrá tiempo para que me empujéis todos. Ya solo nos queda ese asqueroso parque por convertir en carretera y mi plan estará concluido. Soy el mejor alcalde del mundo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Flubi! ¡Esto hay que solucionarlo! ¡Tenemos que detener a Sec! ¡Aquí nos contamos lo que dicen, porque si no se pierde la sorpresa! ¡Qué lástima que no tiren humo esos cochecitos! Raspa, deja de jugar y vámonos que tengo que inaugurar otra carretera. ¿Qué dices que no te entiendo? ¿Qué dices que no te entiendo? Como estamos en una película muda, se lo quería explicar con mímica. Le estoy diciendo que hay muchos niños en la puerta del ayuntamiento. Los niños querrán que les dirija unas palabras. Ponme maquillaje. Un líder tiene que tener buen aspecto. ¡Jefe! ¡Usted no necesita maquillaje! ¡Está muy bien al natural! ¡Jefe! ¡Flubi y un grupo de niños están abajo! ¡Y parecen un poco enfadados! ¡Jefe! ¡Yo creo que estos niños no han venido a jugar! ¡Queremos que devuelvas a la ciudad el aspecto que tenía! ¿Y quién me lo exige? ¡Tú! ¡Jefe! ¡Tonto el último! ¡No! 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 es trampa. ¡Flubi! ¡El médico ha dicho que ya podías andar! No, el médico ha dicho que tengo que guardar reposo. Pues reposa aquí, que nosotros nos vamos al parque de atracciones. ¡Esperadme, que yo también voy! ¡Shi-shi! ¡En te kemaki! ¡Te kakobiko! ¡E kurakari! ¡Shi-shi! ¡I love shi-shi! ¡Shi-shi!